Música Música Hermanos y hermanas, pase bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido en la filiación divina. Hoy viernes tenemos, hermanos, nuestra media hora santa, nuestra media hora de adoración, animémonos hermanos y hermanas, no hay tiempo para perder el tiempo, recordarles la importancia que damos nosotros en nuestra escuelita, en este canal, en este subprograma, al tiempo. No hay tiempo para perder el tiempo, perder el tiempo es un pecado, hermanos y hermanas. Aprovechemos al máximo el tiempo. Esta oración que hacemos al Espíritu Santo, debemos repetirla siempre hasta que el Espíritu Santo la internalice en nosotros y nos conceda esa gracia. He aquí la oración. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, concédeme la gracia de distribuir inteligentemente el tiempo para aprovecharlo al máximo. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, concédeme la gracia de distribuir inteligentemente el tiempo para aprovecharlo al máximo. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, concédeme la gracia de distribuir inteligentemente el tiempo para aprovecharlo al máximo. El tiempo de la oración, el tiempo para estar con los demás, para fraternizar con la familia, con el esposo, la esposa, los hijos, las amistades. El tiempo para estudiar, para profundizar, para reflexionar. El tiempo para darse a los demás en un servicio desinteresado. El tiempo para jugar en el sentido lúdico de la vida, el juego, la diversión sana. Aprovechemos al máximo el tiempo, hermanos, hermanas. El tiempo es una oportunidad para ganar la eternidad. El tiempo es para desarrollar al máximo todas nuestras potencialidades. Eduquémonos en el uso adecuado del tiempo y no perdamos el tiempo, porque no hay tiempo para perder el tiempo. Y el tiempo más importante, hermanos, hermanas, es el que dedicamos a cultivar al máximo nuestra dimensión interior, nuestra dimensión espiritual, la dimensión trascendente. Esa capacidad de relacionarnos conscientemente con la trascendencia, con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aprovechemos el tiempo, hermanos, hermanas, y crezcamos. Aprovechar el tiempo en desarrollar al máximo nuestra sociedad dominicana, en la educación, en la salud, en todo. Aprovechemos el tiempo. Bien, hermanos, hermanas, la Biblia ilumina tu vida. El texto que tenemos hoy es el Salmo 33, 13. Salmo 33, 13. Dice, Ya ve, observa de lo alto del cielo, ve a todos los seres humanos. La omnipresencia de Dios. La omnisciencia. Él lo sabe todo. Él lo observa todo. Ya ve, observa de lo alto del cielo, ve a todos los seres humanos. Dios nos ve, Dios nos observa. No hay nada, absolutamente nada, de una acción humana que se le oculte a Dios. Hermanos, hermanas, que esta omnipresencia de Dios, esta omnisciencia, nos lleve a portarnos bien. A portarnos siempre bien. Cuando uno, cuando un esposo, por ejemplo, comete un adulterio, siempre lo hace a escondida de su esposa. En lo oculto. Y si Él sabe que su esposa lo puede ver, pues no hace eso. Dios todo lo ve. Y Dios es el juez justo. Que la omnisciencia, la omnipresencia de Dios nos ayude a portarnos siempre bien. Él lo ve todo, pero no solamente la omnisciencia, la omnipresencia, sino su amor, su cuidado, su ternura, su delicadeza, nos inspire el comportamiento adecuado. Que el amor de Dios, que tanto nos ama, que nos ha entregado a su Hijo amado para darnos la vida y la salvación, nos aleje de todo pecado, de toda maldad. Amado Padre, tú que todo lo ves, tú que todo lo sabes, apiádate de nosotros, Señor, que somos pecadores, que nos apartamos de ti con una conducta inadecuada, con una conducta inapropiada. Ayúdanos, oh Padre amado, ayúdanos, oh Padre de la gloria, ayúdanos, oh Padre de la santidad, para que sigamos creciendo en la fe, para que sigamos creciendo en el amor, para que sigamos creciendo en la verdad, para que sigamos creciendo en la santidad. Tú lo ves todo, Padre Santo, perdóname de las culpas y pecados que hemos cometido en lo oculto, en la oscuridad, pero para ti nada hay oculto, nada hay oscuro, porque tú todo lo ves y tú todo lo sabes. Que tu omnisciencia, tu omnipresencia nos inspire el santo temor de Dios. Que tu omnisciencia, que tu omnisciencia nos inspire el santo temor de Dios. Y temamos siempre, Padre Santo, a ofender tu divina majestad. Amén. Adoremos al verbo eterno del Padre, a Jesús, y hagámoslo con el corazón de su Madre bendita, en espíritu y en verdad. Padre, Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu amor. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la plenitud de tu amor. Creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu amor. Bendiga, Padre Santo, bendiga a tus hijos e hijas. Que tú bendiga cada hogar de República Dominicana, cada hogar de la humanidad. Ejerce tu paternidad divina, Padre amado, en los enfermos. Ejerce tu paternidad divina en los presos, en los niños y niñas que deambulan pasando hambre. En los enfermos. Ejerce, Padre Santo, tu paternidad divina y sana en los tramares de tierra, herida por el afán de lucro y confort de tus hijos e hijas. O amantísimo, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo. Tú nunca pasas de largo ante una necesidad de tu madre. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Tú sigues sanando a los enfermos, resucitando a los muertos. Repulsando a los demonios, perdonando a los pecadores. Predicando el reino bendito de tu Padre. Tú eres el mismo amado, eterno y adorado Jesús. Tú sigues predicando el reino bendito de tu Padre. Multiplicando el pan para saciar el hambre de las multitudes. Consolando a los tristes y afleídos. Ningún ser humano, amado Jesús, que se acerca a ti se vuelve con las manos presidas. Perdona nuestras culpas y pecados, Jesús. Perdona nuestras culpas y pecados, oh amado Jesús. Que cada miembro de nuestra familia reciba tu perdón. Pronuncia Jesús sobre el esposo, la esposa, los hijos e hijas. El oráculo de tu perdón. Dinos, oh amado Jesús, hijo mío. Yo tampoco te condeno, vete en paz y no peques más. Hija mía, yo tampoco te condeno, vete en paz y no peques más. Perdona Jesús nuestros muchos pecados, te hemos ofendido. Perdona, perdona Jesús nuestros pecados, te hemos ofendido. Y permítenos construir Jesús en nuestros hogares, un santuario de luz, de paz y amor. Permite Jesús que nuestros hogares sean un santuario de santidad, como el santuario de tu familia en Nazaret. Bendice nuestros enfermos, Jesús. Cada miembro enfermo de la familia, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, reciban el poder de tu salud. Cada niño enfermo, niña enferma, en nuestros hogares, Jesús, reciban el poder de tu salud. Nuestros jóvenes, adultos, ancianos. Lleva la salud, amado Jesús, a cada miembro de nuestras familias. Lleva la salud, amado Jesús, a cada miembro de nuestros hogares, Jesús. La salud física, psíquica, espiritual. Lleva la salud, amado Jesús, la salud al cerebro, a la mente, toda disfuncionalidad psíquica, Jesús. Sánala en este momento. Sánala, Jesús, todo aquello que necesita ser sanado en nuestro cuerpo. Que experimentemos, oh amado Jesús, tu poder sanador. Pronuncia, Jesús, el oráculo de la sanación. De nuestros cuerpos enfermos. De nuestras mentes enfermas, oh amado Jesús. De nuestro mundo emocional enfermo, Jesús. Tristeza, depresión, ideas fijas de suicidio. Oh Jesús, sana esa área tan importante en nuestras vidas. De nuestro mundo emocional, Jesús. Llévate toda patología, Jesús, emocional. Llévate todo trauma, Jesús, ocasionado en nuestra historia personal, Jesús. En la infancia, en la preadolescencia, en la fase intrauterina, Jesús. En la adultez. Sana, Jesús, sana Jesús en nuestro mundo emocional, todo trauma que nos impide danzar la vida y vivir plenamente el presente en alegría, gozo, paz, conexión, con una conciencia expandida y libre. Oh Jesús, sana el mundo emocional de tantos jóvenes, adolescentes, niños, niñas, hombres y mujeres, Jesús. Llévate todo trauma, Jesús, ocasionado en cualquier etapa de nuestro proceso evolutivo. Llévate todo trauma, Jesús, ocasionado en cualquier etapa de nuestro proceso evolutivo. Sánalo, Jesús. Que podamos dar testimonio de tu poder sanador, Jesús. Llévate toda maldición intergeneracional, Jesús, de brujería. Maldición de ruina, Jesús. Maldición de soltería, de esterilidad, de destrucción de familia, de deudas. Llévate, llévate toda maldición de suicidio, Jesús. De adulterio, de fornicación, de violencia, de criminalidad. Limpia, Jesús, el árbol genealógico materno y paterno de cada familia de República Dominicana y de todo el universo. Limpia, limpia, Jesús, con el poder de tu sangre y libera el árbol genealógico materno y paterno de cada familia de República Dominicana, Jesús. Llévate, llévate toda maldición, Jesús. Maldición paterna, materna, Jesús Maldición de los antepasados Que ninguna maldición de brujería, de hechicería, magia negra, espiritismo Pacto satánico, Jesús, de los antepasados Tengan incidencia en nuestro presente y en nuestra generación futura Oh Jesús, limpia nuestros hogares de toda contaminación tecnológica, Jesús De toda adicción Limpia el cerebro de nuestros niños y niñas, adolescentes, ellos y ellas, jóvenes De toda contaminación a través de la tecnología Del internet, de los celulares Libera, libera, Jesús, rompe cadenas de adicción Libera, libera, Jesús, rompe cadenas de adicción Libera, libera, Jesús, y rompe cadenas de adicción Que el poder de la tiniebla, Jesús, no llegue a nuestros hogares Y contamine a nuestros niños y niñas, Jesús Descontamina y libera, Jesús, y protege, Jesús Inspira a los papás, dale sabiduría e inteligencia para que eduquen adecuadamente a sus hijos en el uso de la tecnología Da inteligencia y sabiduría a los papás, a los tutores Para que eduquen adecuadamente a sus hijos en el uso de la tecnología Rompe, Jesús, todas las cadenas Todas las barreras, todos los obstáculos que impiden Que cada miembro de la familia dance la vida con alegría A tu ritmo, oh amado Jesús Llévate toda maldición de deudas Llévate, llévate toda maldición de deudas Llévate toda maldición de desempleo, Jesús Llévate toda maldición de desempleo Llévate toda maldición de desempleo, de soltería Oh Jesús, limpia nuestros hogares con el poder de tu sangre y lleva la paz Limpia, limpia nuestros hogares, amado Jesús Con el poder de tu sangre y lleva la paz Que cada hogar sea un santuario de luz, de paz, de espiritualidad y oración Oh amantísimo, Jesús, que cada hogar sea un santuario de luz De paz, de oración, de devoción a tu madre bendita María Santísima Que desaparezca la violencia, la envidia, la maldad El individualismo, el egoísmo de cada hogar, Jesús Oh María Santísima, intercede, Madre, para que Jesús, tu Hijo amado Ponga el vino que hace falta en cada miembro de la familia Aquellos que han perdido el gusto por la vida, el deseo de vivir Aquellos que están en pecado, María Santísima, intercede Para que vuelvan sus rostros a Jesús Y allí encuentren luz, paz y alegría Intercede, María Santísima, por cada miembro de la familia Para que Jesús ponga el vino que hace falta Intercede, María Santísima, para que Jesús ponga el vino que hace falta en cada miembro de la familia El vino de la salud El vino de la salud De la salud, de la paz, de la alegría De la unión contigo, oh amado Jesús Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano Ruega por nosotros Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana Te suplicamos por la intercesión de María Santísima De San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia Que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta Tierra El vino que tú sabes hace falta Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Jesús, en ti confío 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.